Comienza una nueva edición de Rally, la número 39 en la provincia de Córdoba. Así es, y estamos todos muy contentos, muy felices, porque una vez más la provincia, que ya es un poco la esencia del rally nacional e internacional aquí en el país, lo vamos a tener, un evento magnífico que moviliza a una gran cantidad de gente de nuestro país, pero también del extranjero, para el cual se trabaja de una manera coordinada y con el aporte de todas las áreas del gobierno provincial, para que se puedan prever cualquier tipo de situaciones que se puedan dar durante el rally. El éxito deportivo está asegurado, lo que necesitamos es que todos los actores hagan su aporte y tomen conciencia para que no tengamos ningún tipo de inconveniente en cuanto a la seguridad. Sabemos que donde hay cinta amarilla se puede ubicar, donde hay cinta roja no se puede ubicar, donde no hay cinta no se puede ubicar, queda claro, no hay cinta verde, hace ya unos años se sacó la cinta verde, donde no hay cinta está prohibido, donde hay rojo está prohibido, donde está amarillo se puede ubicar la gente aparte de los bolsones. Vamos a tener aproximadamente 40.000 vehículos ubicados en la zona de los tres prime en distintos bolsones, tenemos capacidad hasta 40.000 vehículos. Normalmente el ingreso de los vehículos va a ser cuatro, se va a permitir hasta cuatro horas antes del inicio de la competencia. Se puede modificar a cinco o a seis de acuerdo al factor ocupacional, o sea que puede ser que seis horas antes ya no se puede ingresar más en el vehículo, por eso nosotros pedimos una anticipación de al menos ocho horas para concurrir en el vehículo. De no poder llegar en vehículo van a tener hasta una hora antes de la alargada de la competencia para hacerlo en forma peatonal, subiendo montaña, atravesando campos, lo que sí nosotros necesitamos es el respeto de las normas. Estamos en una zona de altísimo riesgo para incendios forestales, por lo tanto nunca olvidarse que está prohibido hacer fuego y que va a ser penado por la ley a aquellos que prendan fuego.